Música Se pasan las horas, y los días enteros, abriendo botellas, me vienen recuerdos, lo que tengo a todos, no es tal que más quiero, mi cara me duele, te fuiste primero. Recuerdo aquel día cuando te perdí, llegué a tu funeral para despedirte, vaciaba tu caja con una bucanas, tu cuerpo sin vida, rápido se embriaba, me perdaba de rabia del que te alegraba. Todas vueltas, como he bateado, venido en la tienda, vaciaba mandado, pa' que limpia mi vidrio, si no vale un centavo, pero ahora mi suerte, como se ha cambiado, me metí al negocio, la quiero, estoy cambiando. Música 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 Música